Le pone para el Pibi, da la raza al Capulín, brigo. Lalo, Lalo Sánchez, reporta de aquí en prenda las bocinas. Lalo, Lalo Sánchez, reporta de aquí en prenda las bocinas. Lalo, Lalo Sánchez, reporta de aquí en prenda las bocinas. Lalo, Lalo Sánchez, reporta de aquí en prenda las bocinas.